¡Son el polaquito y el polaco! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Me los dichos derriben! ¡Y los desbocos con las palmas! ¡Eso dice! ¡Como pude enamorarte de ti! ¡Como pude ilusionarte contí! ¡Y sabía cuanto yo te quería! ¡Pero tú me pagaste con mentiras! ¡Como pude enamorarte de ti! ¡Como pude ilusionarte contí! ¡Y sabía cuanto yo te quería! ¡Y los palos viva viva que te vayas! ¡Estoy de aquí! Te amo, te amo Y las palmas arriba valen Ya, les fijate como suena Yoni, Yoni El volatito, ¿cómo estás? Y como tanta pasión ustedes No quisiera ahora decirte Que de hace tiempo yo me muero por tu amor Y de lejos quisiera abrazarte Oh, mi amor El que no hace palmas es el aburrido Dice Y como quisiera ahora decirte Que de hace tiempo yo me muero por tu amor Y que desde lejos quisiera abrazarte Oh mi amor Las manos arriba, 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 arriba Sé que te han dado cuenta en mi mirada Pero que yo estoy como aquí Y con las manos así, así, como todos Que desde hace tiempo Estoy viendo mejor lo tuyo Y tú no sabes, pues siempre lo Las manos arriba, 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 arriba Y como dice Y como quisiera hoy decirte Como dice ¡Sigue! ¡Dale! Y que desde lejos quisiera abrazarte Oh mi amor Oh, el que no salga es un amargado ¡Saltante! ¡Eso! Para Mario, para la Creu, para Javi ahí en la casa de Tatú Para el papá de Ricky, que ahí vamos Ahí va Dice ¡Sí! Así nos palmas, así nos palmas, así nos palmas de arriba Y nos palmas, y esto dice, hola palmas arriba Desde el viaje del niño amor, yo le llego a correr Y ahora mismo no se escucha, porque debemos su querer Desde el viaje del niño amor, soy la gente que me sigue Y al saber que se me quiere, y nos palmas de arriba Y ahora sé por qué Y ahora lo hacía más, el niño amorado en el fin No se escucha, porque no me han hecho, porque no me he gastado sin pensar Y ahora sé por qué, y ahora lo hacía más, el niño amorado en el fin No se escucha, porque no me han hecho, porque no me han hecho Y nos palmas, los perros, la pasión salgando ¡Solga! 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 que es el loco 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 el amor que la chica en mi vida las вниз de mi corazón loco loco amo y cacioRe tu amor la chica que en mi vida las have en mi corazón y se disco con las palmas con las cosas los cumb永oy con las palmas arriba Esto es sueno Compa, compa ¡Las palmas, arriba! ¡Arriba, arriba todo el mundo! ¡Las palmas! ¡Las palmas! Días y días y feste ¡Noches y noches y tenerte! ¡Sí! ¡Pasa el tiempo y no puedo olvidarme de ti! ¡El que no salta a la cuenta de tres! ¡El que no salta a la cuenta de tres más! ¡El que no salta a la cuenta de tres! ¡No le gusta a la cumbia polaca! ¡Allá está andando mal! ¡Un, dos, tres! ¡Fuera! ¡Las palmas, arriba todo el mundo! ¡Las palmas, arriba! ¡Arriba, arriba todo el mundo! ¡Las palmas! ¡Saludos para Chile! ¡Gracias a todos! ¡Las Patagonia! ¡Santiago, Tucumán! ¡Garabén entonces! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Por qué? ¡Porque sé que tú jamás! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Ferezador divino para mirar! ¡Recuerdos inmoral! ¡Y vamos con las manos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Ferezador divino para mirar! ¡Ferezador divino para mirar! ¡Recuerdos inmoral es para llorar! Todos los solteros con las manos arriba, 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 dice Devuélveme el amor Para el Riki, para el Riki Para el Riki, para el Riki Con las manos arriba, como Y vamos con las manos Y dice Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me roban con tus mentiras ¿Y el que nos salga, no? El que nos salga, no, 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 no Arriba, esta noche, haciendo ruido Por la zona de Chacomú, Platino, El Rey, San Solomo, Milenio, Diversión Rusia, Complejo Sur, Invierno, Bupé, Nexo, haciendo ruido, dice Los aplausos a mi de Fue Y todos los futboleros Con las manos arriba Y la fama Que nos ponen con Cucumbia De que no se tiene cuernos Ya, 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 ya Que nos salga, ya, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! para mi hermano que es el número uno, lo quiero con todo mi corazón y se merece todo el cariño de todos ustedes te quiero con toda mi alma el que no salta es un artigo dale arriba, arriba, arriba porque esto sigue, sigue, sigue y las palmas arriba, arriba, arriba para todos los fans, para Navi, para todos y como dice ponte la posera colorada ponte la posera colorada vamos a bailarla con porque mi negro sabe bailar el mismo de Sabosal porque mi negro sabe bailar el mismo que tengo yo y así yo te meneo Y acá yo te levanta Y así yo te meneo Pa' de mi pa' afuera Y el que no se para Es un aburrido Palma, palma que no palma Palma, palma, los palcos se atran Como suena, y 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 si tú no estás, te pierdo en el cuerpo Y no tengo tu cuerpo, siento que no tengo vida Y si tú no estás, te mandan los recuerdos De todos los momentos, llenos de felicidad Y de qué me pides, mi mente no te pides Y de qué me pides, si no te puedes amar Y de qué me pides, mi vida no te pides Y basta de llorar, basta de sufrir No tiene sentido vivir así Basta de llorar, basta de sufrir De amor nadie muere, Dios sabe que es así Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas, y las palmas arriba Y a vos te matas Mi amor Esto es para vos, un aplauso Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Hermano mío No sabe lo que solaría porque vuelva conmigo Y todavía no puedo explicar ¿Por qué no estás acá? Y el dolor que me hace llorar Sabemos que no volverás ¿Y ahora sí? ¿Qué más sí? Queremos ver Todas las palmitas Y las palmas arriba Y las palmas, y las palmas Y las palmas, y las palmas Y las palmas, y las palmas Y hasta ayer estábamos juntos Y la palma, y las palmas Necesito de alguien más que un amigo El grito de las mujeres De vos Mi hermano querido De mi hermano querido El aplauso para ellos dos ¡Vamos a Lice! ¡Soy el polanquito! 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 ¿Por qué te fuiste con él? Si yo nunca te fallé Me lastimaste al revir a Dios Si tú supieras morir Lo que yo siento por ti Regresarías muy pronto mi amor Yo te fuiste con él Tú no vas a poder No encontrarás Lo que hacer No te harás de ti Y la forma nadie conoce como yo Tú te fuiste Tú te fuiste con él Tú te fuiste con él Si yo nunca te fallé Si yo nunca te fallé Me lastimaste al revir a Dios No te ruean No mo thee No me errores El pedido Tú no te fuiste con él 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 Y yo nunca puedo Esta noche, Zona Sur, estamos con vos, eh, hablando también. Sí, sí, sí. Para Chascomús, empezamos ahí, ahí dice. Y todas las manos arriba, esta noche más fin. Chascomús, ahora tempranito, para Platino, para el rey salsódromo, Milenio. Diversión, Coupé, Rusia, Complejo Sur, Nexo, Infierno. Gracias a Chile, a todo el país, Patagonia, muchas gracias por el aguante. Todas las manitos bien arriba, quiero ver. De un lado al otro, las manos arriba. Todas las manitos bien arriba, quiero ver. De un lado al otro, quiero ver. Y el que nos salta, Joli. ¡Joli, va! ¡Arriba! ¡Para el papá de Ricky! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Estamos yendo por ahí! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Sigue le cantillar! ¡Vamos a cantillar! ¡Arriba, ya va! ¡Rama! Y esto traigo pa' la piba. ¡Ahora sí! ¡Para que vamos a la piba! ¡La jolita! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y todas las manos ahí! ¡Para que vamos a la colita! ¡Aca chatita! ¡Aca chatita! ¡El que nos suelta es un aburrido! ¡Vamos, pasión! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Para Adelito! ¡Para Abuelo, para Abuito! ¡Saltando! ¡Ilino, Jorge! ¡En cosita! ¡Viva, si! ¡Saltando! ¡Viva, no! Sos, querido, diseñaba... ¡Saltando! Los cumbinos con las manos, ¡Mirna arriba! Mirna arriba para el pirí! ¡Las palmas! ¡Las palmas arriba! ¡Pum! El que no salta se recibe de cornudo Y se canta como suena Y las manos bien arriba Y manos arriba que lo ven Y todas las manos bien arriba Y de un lado para el otro Y de un lado para el otro Y la mano bien arriba, bien arriba De dos lados para el otro Y de un lado para el otro Y de un lado para el otro El que no salta tiene miedo, catalo Y ahora toda la cueva Y de un lado para el otro Y de un lado para el otro Y de un lado para el otro Y de un lado para la hija Sol Que la amo con todo mi corazón Mi amor, te amo Hija de mi vida Dice Si la ves, dile que aún la quiero Y que estoy desesperado Y de un lado para el otro Y de un lado para el otro Y de un lado para el otro Que estoy muriendo y que me cuesta respirar Y dile que si desea yo me vuelvo loco Y que mi vida se evapó Todo lo soltero con las palmas, vamos Díselo 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 El que no salta tiene miedo, catalo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para todos, Zona Sur! ¡No seas emo! ¡Hasta ver como dice! Y dile que no aguanto da ¡No! Y que me muere porque ya no está Y que siempre la voy a esperar hasta el día que vuelva ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva!